Hoy vamos a pintar unos recuerditos para nuestra revelación. Como ya les conté, el Osmar y yo estamos esperando bebé y en la última cita que tuvimos, el doctor nos dijo que ya sabía que era. En menos de una semana organizamos todo y obviamente los recuerditos no pueden faltar. Teníamos en la bodega estas tazas en forma de cochinito y las convertimos en maceta, por lo que les hicimos un huequito. Me daban nervios porque yo pensé que se iban a tronar, que se iban a romper al momento de perforarlas, pero no. El Osmar lo hizo súper fácil, súper rápido con su de esa cosa. Y aquí estamos los dos pintando una docena de cochimacetas. La verdad es que organizamos algo muy pequeño, muy familiar, nada más entre amigos y los abuelos. Así que con una docena de recuerditos era suficiente. Tipo así nos veíamos el Osmar y yo años atrás cuando nos dedicábamos incansablemente a pintar recuerdos para eventos. Nada más que en ese tiempo pues no teníamos escritorio, usábamos una mesita y estábamos allá en la casa embrujada. Pero así, tal cual, él y yo de frente pintando y escuchando algo ahí en el YouTube. Al principio no me decidía con los colores porque les digo, eran nada más 12. Entonces dije, pues puedo hacer 6 de color rosa y 6 de color azul. Otra opción era hacer así tantas rosas y tantas azules. Y por ejemplo, los que llegaran del team niña, pues darles rosa. Y team niños, pues darle azul. Pero a la vez pensé y dije, ¿y qué tal si al final son más de 6? Y yo voy a tener nada más 6 y le voy a terminar dando un color al que no le van. Entonces para evitarme todo eso dije, no, que se vayan todas iguales, mitad y mitad. Y el asa se las pusimos color blanco. Para estas usé pinturas monet, el tono rosa y el tono azul celeste. Esas son pinturas acrílicas normales, no tienen brillitos. Pero como yo quería que brillaran, les eché un chorrito de color plateado. Yo no sé por qué en mi realidad alterada dije, ¡Nah! En unas 2 horas las termino, ¿no? Las 12. Y o sea, sí soy rápida, pero no tanto. Pero qué cosa, me tardé 2 días porque lo hice de a cachitos. Y es que ven que el sábado fue nuestra venta de stock. Entonces estábamos ahí atendiendo y todo. Nada más logré terminar 6 y me faltaban las otras 6 que las dejé para el otro día. Pero aún así de a cachitos en cachitos no completé 2 horas, me pasé. El puro domingo me levanté a las 6 de la mañana y dije, yo ahorita a las 7 las acabo. ¡No hombre! Casi a las 9 las acabé. Del lado rosita les escribí niño o niña. Y del lado azul le dibujé unos piecitos así. Y abajo les escribí Maros Mitch. Tenía duda de si colocarle los ojitos o dejarlo así, tipo simple, tipo minimalista. Pero al final dije, no, sí se los voy a poner. Los ojitos, la nariz y la orejita. Igual respetando la mitad de mitad, un tono un poco más fuerte de azul y un tono un poco más fuerte de rosa. Aquí ya estábamos por terminar de pintar todas, de ponerle sus detallitos. También en las patitas llevaban color azul y rosa. Y así quedaron ya pintaditas. Falta todavía sellarlas. Para eso les puse una capa de brillalín. ¡Tarán! Así es como quedaron ya listas. Nada más falta embolsarlas. Y esperar a que se llegue la hora del evento.